Economista desde el Estudio Central de América, Quito, le saludamos Jorge Ñacato y Ramiro Díaz. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, muy bien, gracias. Un abrazo Jorge, Ramiro, gracias a la radio y un saludo, muy especial a la carita de Dios, nuestra hermosa capital, la más hermosa América Latina, Quito, a Pichincha y a la patria entera. Le hemos invitado, economista, para hablar sobre la coyuntura nacional y gira en torno a un escándalo de corrupción que se ha denunciado a través de una investigación periodística en el sector eléctrico, en la estructura gubernamental del señor Guillermo Lázaro Mendoza, en el que estaría involucrado un familiar del mandatario de la República y que frente a este caso, el gobierno nacional ha salido a la luz pública de manera tibia, podríamos decir, y no con la contundencia que significaría una lucha contra la corrupción. Pero este caso, que ha trascendido a nivel nacional e internacional, genera muchas preguntas. Y la pregunta que le planteo a usted, economista Rafael Correa Delgado, es cómo mira este proceso, estos hechos que se ventilan en el gobierno del señor Guillermo Lázaro Mendoza, que antes de esto ya ha sido seriamente cuestionado por una serie de desatinos. Le escucho, economista, por favor. Gracias por su pregunta. ¿Cómo lo podemos ver las personas? ¿Con náuseas? ¿Con el estómago revuelto? Porque yo no voy a ser como ellos, tan miserable de que si hay un caso de corrupción, incluso si se involucra un familiar, el culpable es el presidente. Pero fíjense que en un año y medio de gobierno son tres casos de corrupción inmensos y uno directamente involucra al presidente. Lo que pasa es que es amoral y él cree que para él esas cosas no son malas. Viene de una escuela donde dice que los impuestos son un robo, los libertarios, su fundación de Ecuador Libre, que los impuestos son un robo. Entonces evadir impuestos, que es delito, es corrupción, para ellos es defensa. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso Pandora Papers a nivel mundial. Un lazo involucrado. No lo investigan porque sus cómplices son el contralor, la fiscal. Pero él debería irse preso, debería salir de la presidencia y irse preso por evasión de impuestos, por haber perjurado, al decir que, haber cometido perjurias, al decir que no tenía empresas en el exterior porque de otra forma no podía ser candidato. Luego está el caso de Anubio, la entrega de las aduanas. Todo el mundo sabe que se volvió la antigua política, Jorge, de repartir el país para mantenerse el poder. Yo, como resistía a eso, era autoritario porque conmigo no podía. Este repartió aduanas, repartió eléctricas, repartió empresas públicas. Y la aduana se le dio a Juan José Ponce. Amigo íntimo, no es que un, cualquier hijo vecino, amigo íntimo de lazo. No ha pasado nada, ¿no? Lo han hecho dormir ese caso. Y ahora le explotan a cara el caso de su cuñado, que lo llevó hasta de la delegación a Washington, en su visita a Washington. Le entregó el manejo de las empresas públicas, cambió la estructura de las empresas públicas por un decreto que hizo para poner ahí a sus amigotes como este señor Hernán Luque, que ha sido alto funcionar el Banco Guayaquil, no es que no lo conocía. Entonces, compara con mi gobierno. Al inicio de mi gobierno tuve el problema de mi hermano Fabricio, que quiso hacer, quiso hacer contratos a mis espaldas. Le dieron contratos. Se suprimieron todos los contratos. Nos metió de juicio y le ganamos absolutamente todo. El Estado no perdió un centavo. Y de ahí no vuelto a hablar con mi hermano Fabricio. Y moriré sin hermano, porque es una gran traición, haber hecho a mis espaldas esas cosas. Y luego viene el caso sobornos, que no es sobornos. Usted pida un contrato a cambio de dinero. No existe. Todo fue un montaje para impedirme regresar al país y hacer presidente al aso. Está involucrada una asesora, que poco menos que trabaja a mi lado en la oficina de Cardondelet, ni siquiera trabaja en Cardondelet, Pamela Martínez. Y nos involucraron a todos. Diciendo que hubo una estructura criminal y como no tenía pruebas, dieron que era por influjo psíquico. Bueno, ahora pues que por influjo psíquico metan presos al aso. Vamos a esperar. Miren lo que hace la fiscal. Espera 10 días para hacer los allanamientos. Cuando ya sacaron toda la información. Entonces el problema es demasiado grave. Este gobierno se deshace en corrupción. Yo no voy a cometer la misma vileza que ellos hicieron de que por un mal familiar o por un mal funcionario corrupto hacen toda una narrativa de corrupción. En 10 años de corrupción. Cuente pues los casos de corrupción que nosotros tuvimos. En realidad fuimos el gobierno, el país, que esos 10 años más redujo corrupción en el ranking de corrupción y transparencia internacional. Pueden verificar datos. Jóvenes que me están escuchando, OEnequiteño, Pila, pueden verificar datos. De antes del 2007, el 2017, ¿cuál fue el país que más bajó? De puestos 150, puestos 120, 30 puestos en el ranking de corrupción. Ese fue Ecuador en el gobierno de Revolución Ciudad. Pero tuvimos casos de corrupción, es inevitable. Nos quisieron involucrar a todos, quisieron decir que éramos un gobierno corrupto. Muchos lo creyeron. Ahora sí vemos un gobierno corrupto. El gobierno corrupto no es el que tiene casos de corrupción. El Papa Francisco hasta en el Vaticano encontró casos de corrupción. Ahí en Alemania, en España. El gobierno corrupto es el que permite la corrupción. La corrupción usted la encuentra en el registro civil, en los hospitales, en las escuelas públicas y en las empresas públicas como el caso. Economista Correa, permítame, por favor. Usted dice que prácticamente el presidente de la República tiene el control de la justicia, de la fiscalía, lo que significaría que no va a pasar nada en este caso de corrupción. ¿Qué queda entonces al Ecuador? ¿Un paso al costado del presidente Lazo? ¿Tampoco va a ocurrir, economista? Bueno, las ratitas ya están abandonando el barco, ¿no? Fíjense que ese insulto que era para la lucha anticorrupción, Luis Berresoto, incondicional de Lazo, que el Consejo Nacional Electoral quiso hasta posponer elecciones, cuando no nos podían, creyeron que no le iba a alcanzar el tiempo para descalificarnos con el caso Soborno, lo puso de secretario de anticorrupción, un corrupto completo, un servil completo a Lazo. Pero fíjense que hasta él se va del gobierno ante lo escandaloso de la corrupción que se está viviendo. Diana Salazar es con pinche de Lazo, como lo es de Moreno. Pero ¿hasta dónde se va a jugar? Por Lazo es otra cosa, porque esto es muy grave. El Contralor es puesto títere de Lazo. Lo encubrió totalmente en Pandora Peña. ¿Hasta dónde se va a jugar con este escándalo tan grave, tan indefendible? Vamos a ver. Ya las ratitas están abandonando el barco. Pero independientemente de eso, por favor, quiteñas, quiteños del alma, nos han hecho creer que democracia es elegir cualquier farsante que nos engaña, como engañó Lazo, dijo que hasta iba a ser girar la Virgen del Panecillo, y aguantar los cuatro años hasta las próximas elecciones. No, es el fraude democrático. Hemos sufrido un fraude democrático. Hemos sido engañados. Tenemos un gobierno inepto, corrupto, mentiroso. Democracia, que tú votas en las urnas y da un mandato al que sale electo. Lo que propuso en campaña. Ese proyecto político. Vemos ahora que todo es mentira, que todo es llenarse a sus bolsillos, rompe el récord en utilidad de los bancos. Su propio banco, o sea, se ha perdido el decoro, se ha perdido la decencia. Su propio banco rompe el récord en utilidad. Mientras la economía está quebrada, corrupción por todos lados, mediocridad, ni un solo poste alumbrado público, pese a que suben los impuestos. Esa gente tiene que dar un paso al costado. Y gracias a Dios, nuestra Constitución establece figuras constitucionales, democráticas y pacíficas para lograr aquello. Ya sea revocatoria de mandato, o anticipación de elecciones por parte del propio presidente, o de la Asamblea Nacional. Economistas, sin duda, tienen que investigarse a todos quienes aparentemente están involucrados en este tema, familiares o no, del presidente de la República. Pero también se involucra al asambleísta de UNES, Ronnie Aliaga, que está involucrado también, o tiene vínculo con el señor Leandro Cortázar, quien también está investigado, en este caso ahora denominado encuentro. ¿También debe investigarse el señor Aliaga, economista? Pero, por supuesto, pues, donde tengo entendido, hace unos días presentó el mismo la solicitud a la Fiscalía para que lo investiguen. Porque lo que quieren es debía la atención, pues, ¿no? Por ahí nombran a Ronnie Alec, Ronnie Alec es el centro del escándalo, no, centro del escándalo es Danilo Carrera, el gran cuñado, el gran padrino, no cualquier cuñado como usted y yo podemos tener. Es el mentor del Aso. Entra a trabajar en el Banco Bayaquil cuando Danilo Carrera es el dueño. Por eso asciende el Aso, porque con su capacidad seguiría el cajero en el Banco Bayaquil porque su cuñado era el dueño del banco. Ahora comparten ese banco. Entonces, ha sido su mentor, no es cualquier cuñado. Ustedes no puede eludir su responsabilidad del Aso y lo que están tratando es debiar la atención involucrando a un asamblista que investigue lo que le dé la gana a ese asamblista. Si es culpable que se lo sancione, si no es culpable que se pida la disculpa del caso, pero que no nos vuelvan a engañar con cortinas de humo como también en la consulta popular. ¿El señor Aldiaga goza de su confianza a Economista Correa? En principio sí, pues tú eres inocente hasta que se muestra lo contrario. Incluso ya aclaró lo de Leandro Cortázar o como se llame, no lo conozco yo. Ya lo aclaró y él mismo fue a la Fiscalía a pedir que lo investiguen. ¿Cuántas veces se ha acusado a Ronnie Alega de todo? ¿En cuántas cosas lo ha querido involucrar? ¿Qué se ha probado hasta ahora? En todos los casos que se investiguen y si es culpable es lo que se los sanciones. Pero no vemos lo esencial, la corrupción al más alto nivel del gobierno del fracaso. Mientras tanto, solamente esto Ramiro, mientras tanto el señor Aldiaga ha decidido en la Asamblea Nacional enviar a su alterno, no sé si es por pedido del movimiento político o un economista. Desconozco, sé que está reemplazado por Magdalena Robles, una gran compañera, y que los medios publicados que había renunciado no ha renunciado, no ha sido destituido. Supongo que está encargado de su defensa. Pero mire cuánto tiempo ya vamos hablando de Ronnie Aliaga y eso es lo que buscan, debiarnos la atención de los verdaderos gángsters, del gran padrino como Álvido Carrera, como Hernán Luque y el mismo Lazo. Economista, buenos días. Hay entidades como EMCO que forman parte de la estructura del gobierno. ¿No es dar mucho poder inclusive a personajes más allá inclusive del presidente de la República y que debe revisarse este tipo de instituciones en el país? ¿Cuál es el mensaje? No tener empresas públicas. El problema es que hay que tener buen gobierno. Es como la inseguridad. Hoy nos quieren hacer creer con una consulta mañosa que el problema son las leyes. Con esas mismas leyes yo convertí a Ecuador en el segundo país más seguro de América Latina. Lazo lo convirtió en uno de los más inseguros. Con las mismas leyes. Entonces es obvio que el problema no son las leyes. Es el gobierno. Entonces, es obvio que el problema no son las empresas públicas. Nosotros dejamos a CNT como la empresa más rentable del país. Un ejemplo de telefonía a nivel regional. Hoy la tienen quebrada, saqueada. El problema no son las empresas públicas que se requieren como el propio IES. Más allá de empresas públicas e institución para garantizar un derecho y ellos lo quieren privatizar. El problema es el gobierno. ¿Quién maneja esas cosas? Y esta gente no cree en el Estado. Quiere quebrar todo para que la gente cuando privatice las cosas como el IES hasta aplaudan. Entonces debemos estar atentos ecuatorianos. Además, con grandes dosis de corrupción como estamos viendo en el caso del Gran Padrino. Desde la Asamblea en donde se ha conformado esta comisión multipartidista y de hecho están allí en representación de UNES ¿en qué medida esto va a ayudar a luchar no solamente por este caso específico sino de todo lo que sea corrupción en todo el andamiaje de nuestro país? Mire, la corrupción se combate con verdad y con inteligencia. Por ejemplo, quieren sancionar tonterías. Por ejemplo, que el contralor tenga más control para que nada se pueda hacer. Uno de los problemas que tiene el gobierno es que escupieron para arriba todos estos años. Fuimos tan perseguidos hasta por hacer decretos de emergencia que nadie se atreve pues a gobernar y a tomar decisiones. Están recibiendo una dosis de su propia medicina. Pero en todo caso, hay una gran hipocresía en la lucha anticorrupción. Los grandes casos de corrupción en Ecuador, en mi gobierno, o de Brecht, refinería, en el mundo se dan por esas guaridas que se llaman paraísos fiscales. ¿Quieren luchar contra la corrupción? Bueno, luchemos para eliminar esos paraísos fiscales y tenemos un presidente que utiliza esos paraísos fiscales. Entonces, debemos ser inteligentes en la lucha contra la corrupción. ¿Y cómo evitar esto? O sea, en principio, evitarlo totalmente, si yo le dijera, si fuimos a hacer gobierno no va a hacer caso de corrupción, es demagogia, es no tolerando la misma corrupción teniendo transparencia y teniendo decencia, como por ejemplo, sin involucrar a parientes como el gran cuñado en el gobierno. El tiempo se me va terminando, economista, y quiero referirme a la consulta popular que ustedes han calificado como mañosa y que no solucionan los problemas del país, contrariamente, dice el gobierno nacional. Las ocho preguntas que plantea Lazo no sirven para que sea parte como herramientas de solución de un país que está en crisis de economista. Pero por supuesto que no, por el contrario, gastar dinero, 20 millones de dólares en populismo cuando no se tiene ni medicina en los hospitales, totalmente irresponsable. Lazo quiere desviar la atención con esas consultas y si la gana, legitimarse, es decir, tengo el apoyo popular y tener fuerza para seguir destruyendo el país. Ellos no creen en el Estado, entiendan eso, quieren todo privatizar hasta el alma del pueblo ecuatoriano. Entonces, es una cortina de humo, es una consulta mañosa como el 2018 que advertimos, lo advertimos aquello, muchos no nos creyeron, perdimos esa consulta y hoy lloramos lágrimas de sangre porque la destrucción del país en gran medida por esa consulta, por el trujillato y por la destrucción que hicieron del Estado. El corazón de esta consulta sería la pregunta número 5 que está relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Ustedes creen que ese también es el punto de quiebre de esta consulta economista? Sí, es como en el 2018 que les ponían preguntas ¿Ustedes son a su mamá? Sí, ¿no? Pero las preguntas pepas, como decimos en la costa, era pregunta 3, era un verdadero golpe de Estado, apoderarse al Consejo de Participación, destituir 150 autoridades de control e incluso nombraron autoridades transitorias, nadie les había dado esa potestad, se arrogaron esa potestad con el aplauso de cierta prensa e incluso destituiron corte constitucional que no es nombrada por el Consejo de Participación y declararon seis meses de vacancia constitucional. Eso es golpe de Estado aquí en la China y en la Conchinchina. Pero en todo caso, la pregunta 1 es tradición de criminales, es el gancho, usted quiere a su mamá, la pregunta pepa de esta consulta es la 5, donde se quieren apoderar al Consejo de Participación, quitarle funciones, fíjense la contradicción, tenemos también elección para consejeros, ellos mismos pusieron que los consejeros sean electos por votación popular y en el mismo día están preguntando a la gente si quieren quitarle las funciones a los consejeros, en otras palabras, es como si eligiéramos alcalde de Quito y en ese mismo día están preguntando a ciudadanía, pero usted quiere que los alcaldes ya no manejen la ciudad, usted para qué me pregunta, pues para qué elegimos alcalde. A ese nivel el grado de irresponsabilidad exterior de la democracia al que nos han llevado esta gente, en todo caso, quieren apoderarse con su participación, quieren mutilarle su capacidad de nombrar autoridades que regresen a la asamblea con menos asambleistas para poder comprar asambleistas y que las autoridades actuales se queden hasta el final del mandato de lazo para garantizar la impunidad, no podemos caer en esa trampa. Economista, si esta pregunta 5 no gana con el sí, ¿se entiende entonces que un consejo de participación ciudadana debe estar conformado por los mejores candidatos? Ustedes tienen un grupo de candidatos afines, no sé cómo decirlo, que están impulsando o auspiciando esa candidatura. ¿Son los únicos iluminados, por decirlo de alguna forma, los que impulsan ustedes, economista? Nadie va a decir que son los únicos iluminados, pues se deben merecer al resto, pero un equipo de trabajo honesto, capaz, patriota, que va a rescatar el país, que empezó a hundirse con el consejo transitorio de Trujillo, pero en todo caso, antes el consejo de participación, una creación institucional del 2008, en la constitución del 2008, para que no sea el órgano más politizado del país, la asamblea la que elija autoridad de control como se hacía antes, y de ahí vino Poli, por ejemplo, se elegía por concurso nacional de mérito, organizado por el Consejo Nacional Electoral, Moreno cambió eso, con el aplauso de muchos, y son tan torpes, que ponen, por ejemplo, que no pueden ser afinar a partidos políticos, eso va contra los derechos humanos, en todo el mundo se quiere impulsar la participación política, y acá se la sancionan, y ahora, quieren sancionar por ser afines a movimientos políticos, ya basta, están destrozando la democracia, no entienden nada, improvisan, están haciendo un franquetein institucional que está ya destrozando la patria, y la sigue hundiendo, entonces, no creemos que son los únicos iluminados, pero si hay gente muy preparada, muy capaz, en su gran mayoría joven hay una buena mezcla de experiencia y juventud, que va a rescatar el país del Consejo de Participación Ciudadana, porque fue ese consejo, el transitorio, en que empezó el naufragio del país. Ahora, economista, se habla mucho de darle independencia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con los candidatos que auspicia el Movimiento UNES, ¿se podría hablar de independencia si llegan a esas instancias? Ese es otro error, otro error grave que se comete en todos lados, en la academia, que creer la neutralidad científica para ser objetivo, para ser imparcial hay que ser neutral, nadie es neutral, todos tienen sus ideas y tienen el derecho de poseerla, ideología, visiones, valores, hasta prejuicios. La honestidad intelectual en la academia, por ejemplo, es, pese a mi no neutralidad, ser objetivo, descubrir la verdad. Siempre pongo este ejemplo, si yo soy comentarista deportivo honesto, obviamente no me puede exigir que no sea melecista, pero lo importante es mi honestidad intelectual, que si Barcelona mete 5-0 en Melec, porque jugó mucho mejor que Melec, no voy a decir que fue culpa del árbitro que no robó el partido, sino porque jugó mejor Barcelona. Pese a mi no neutralidad, pese a ser melecista, estoy diciendo la verdad, estoy diciendo objetivo. Eso es lo importante, eso es lo que no se entiende. Y se quiere sancionar la ideología, los valores, las visiones, eso es absurdo. Todo ser humano tiene derecho a tener eso, hasta el juez, pero tiene que juzgar con total imparcialidad en función de las pruebas. Por eso representa la justicia una mujer con una venda y una balanza, porque eso lo ve de qué lado pesa más la balanza. Lo mismo para los consideros del Consejo de Participación. Pueden tener una visión del país, pueden tener afinidades, pero lo que deben tener es honestidad intelectual y política para actuar en función del bien común. La única razón de ser de las autoridades públicas. Todos los militantes del Movimiento UNES, en definitiva, están haciendo fuerza por el no y también auspiciando los candidatos que se han identificado afines a la ideología del Movimiento UNES. Esto involucra al candidato expresidencial el señor Arauz que en su momento se dijo que no formaba parte del Movimiento UNES de acuerdo a las declaraciones de la señora Guinaga. No sé si es que eso se rebelló economista de que el señor Arauz siga siendo de UNES porque sigue haciendo campaña en contra del no en redes sociales, economista. Así no sea UNES tiene todo el derecho a hacerlo y se lo agradezco mucho, pero ese fue un error, no fue un lapso de Marcela porque a lo que renunció Andrés no fue al movimiento, fue al buro político que se confundió Marcelo Hijo, renunció al movimiento. No, Andrés siempre ha sido la Revolución Ciudadana, pero era miembro del buro político de la Revolución y como tenía que continuar con su doctorado en México, hablando previamente conmigo, me anticipó aquello, renunció al buro político. ¿Sigue siendo de UNES entonces? Por supuesto. Ok. Más que de UNES une una alianza muy amplia legislativa de la Revolución Ciudadana. Economista, tres minutos que me quedan me quiero referir a la capital de la República ahora por las candidaturas que hay dos en definitiva para llegar al municipio de Quito y quiero empezar con algo que se denunció ayer, unos audios filtrados en el que aparentemente se reparten o quieren repartirse Quito el señor Jorge Yunda con el señor Andrés Páez, dos candidatos que se habrían reunido con el señor Santiago Cuesta. ¿Cómo analiza usted este escenario en el que también obviamente tienen candidato en Movimientos UNES para el municipio de Quito? Gravísimo, pues Jorge. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo concluye, lo analiza todos los que nos están escuchando? Gravísimo. Lo que están diciendo en ese audio. Primero, en plenas protestas se está reuniendo con los represores. Con Santiago Cuesta, un corrupto completo, mano derecha de Moreno. Con Andrés Páez, un tipo totalmente odiador. Y por si acaso, cuando ya le empiezan a perseguir a Yunda, nos buscó nuevamente que mi gran amigo, etcétera, y se estaba reuniendo con la gente que nos perseguía, nos calumniaba, reprimía a nuestro pueblo, nos metía a presos, etcétera. De una doble moral terrible, pero además, lo importante para las quiteñas y quiteñas, se están repartiendo las frecuencias. Eso es lo que están diciendo. Y el próximo mes se sacan 280 frecuencias a concurso. Pero tú sabes, tú sabes cómo son las cosas, una expresión así, diciendo, es una farsa del concurso, tú sabes que la vamos a dar a dedo y te vamos a arreglar todos tus problemas de legalidad y todo lo que tuviese, todo lo que tuviera. Es gravísimo. Eso demuestra quién es Moreyunda, que además, es obvio que tuvo una pésima administración municipal. Yo creo que fue persiguido injustamente por lo que lo persiguieron. Y si era por mal alcalde que había que persiguirlo, ¿por qué no persiguieron a Rueda? Que fue peor alcalde. ¿Por qué? Porque el uno tiene pediría, y el otro no. Pero eso no significa que haya sido una buena administración municipal. ¿Cuál es el principal problema de Quito? La inseguridad. En el dos mil veintiuno con Yunda, el alcalde, solo se ejecutó treinta y tres por ciento, una tercera parte del presupuesto de seguridad. Y eso quiere volver a ser alcalde. Quisteñas, quisteños, que estamos locos. Lo mejor para Quito, se lo dio el corazón, hagan cualquier prueba que ustedes quieran, se llama Pavel Muñoz, el único candidato a la Revolución Ciudadana, lista cinco. Somos lista cinco que nadie se engañe. Todo, todito, cinco. Pero el señor Jorge Yunda fue de Alianza País, los traicionó, economista. Más que traición, porque en verdad él nunca habló mal de nosotros ni nos persiguió. Fue un oportunista, ¿no? Y tampoco vamos a tener oportunistas ambiciosos torpes en la fila de la Revolución. Aquí nosotros estamos por una misión. Sacar al país de su desarrollo, lograr el buen vivir, doscientos años de su desarrollo es demasiado. Que tenga ambiciones torpes, el que quiera ser oportunista, el que esté en la política por negocio, que se vaya a otro lado. No es su lugar la Revolución Ciudadana. Economista, y a propósito de estas elecciones, ¿cómo ve el panorama para UNES? Están también peleándola en el puerto principal, en donde por muchos años ha sido el bastión del Partido Social Cristiano y otros cantones y provincias más. ¿Cómo mira este proceso que será también como un precalentamiento para las elecciones presidenciales? Con mucha esperanza y con mucha gratitud de nuestro pueblo, nosotros vamos a ganar las elecciones. ¿Con cuánto ganemos ya es otra cosa? Pero ya sobrevivir fue un éxito. Hasta el año pasado participamos, no se dan cuenta de eso. En elecciones presidenciales con partidos prestados, no teníamos ni partido político, nos robaron alianzas al país. Nuestro partido histórico nos lo robaron en forma totalmente ilegal. El número con el que siempre hemos participado. La gente recién empezaba a conocer el nuevo número y empezamos con el uno. Perdón, con el cinco. Lo prohibió el Consejo Nacional Electoral, eliminó el partido, tuvimos que inscribirnos con el uno y después volvieron el cinco y pudimos ser uno cinco. Ya nos olvidamos de esas cosas y pese a eso, fíjese los resultados. Ahora estamos en muchas mejores condiciones y fíjese cómo es la vida. Seis años de discurso único, de difamación, de persecución. Toda la prensa en contra nuestra y no ha logrado hundirnos porque no lograrán hundir la verdad. Por el contrario, este tipejo un año y medio de presidente, con toda la prensa a su favor y no pueden evitar que se hunda porque siempre fueron ellos los corruptos. Quisteño es el alma. Los corruptos siempre fueron ellos. Si no, no hubieran encontrado alguna cuenta mal habida, un dólar mal abrido y encuentran sus cuentas escondidas en los paraísos fiscalios. Uno ya no sabe si reír o llorar. En todo caso, gracias a Dios al pueblo ecuatoriano estamos muy bien para estas elecciones y bueno, ojalá también se necesita un poco de suerte, recursos no tenemos, pero con el apoyo de las quiteñas y quiteños de volver a Quito un alcalde decente, preparado. Quito tradicionalmente ha tenido buenos alcaldes. Lo último ha sido una tragedia y el mejor, evalúenlo por donde quiera, preparación académica, experiencia, propuestas, se llama Pavel Muñoz. Y lo mejor para Pichincha, Paola Pavón. Y lo mejor para Ecuador, porque solo pregúntate, ¿cuándo estabas mejor? Del 2007 al 2017, ¿no? Con la Revolución Ciudadana. Lo mejor para Ecuador es volver a esa senda de progreso, desarrollo y buen vivir que tuvimos en el 2007 al 2017 y el primer paso es votando todo, todito, lista 5, este próximo 5 de febrero del 2023. Economista, las miradas en elecciones se centran en el Consejo Nacional Electoral que por historia se ha mencionado y se ha hablado siempre de los fraudes electorales. ¿Usted, economista, particularmente confía en este Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo voy a confiar, Jorge? ¿No se recuerda cuántas veces trataron de eliminarlos en el 2020 cuando estábamos preparando la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal? ¿No recuerda cuántas veces trataron de eliminarlos? ¿No recuerdan que eliminaron, de hecho, compromiso socialista 5 en ese entonces? Si hubiésemos estado solo con ese partido, no hubiésemos podido participar, no habríamos podido participar en las elecciones. Y ahí sí el daño habría sido inmenso. Gracias a Dios tenemos el plan B que era Centro Democrático Lista 1 y finalmente cuando nos devolvieron al partido, pero ya después de pasar a las inscripciones, podíamos participar con Lista 1 o Lista 5. Ahora solo somos Lista 5. Pero ¿cómo vamos a confiar con un Consejo Nacional Electoral puesto por el Trujillato, totalmente entregado Moreno y ahora totalmente entregado a Lazo y también manejado por un social cristiano? Así que deben estar quiteñas, quiteños muy atentos a que no les roben las elecciones en Quito. Ok, economista, con eso me quedo en atención al tiempo también. Le agradezco por su tiempo. Buen día. A ustedes un inmenso abrazo y a no perder la esperanza Ecuador del alma. Vamos a volver a ese buen vivir, a esa senda de progreso. Un inmenso abrazo. Cuídense. Gracias al economista Rafael Correa Delgado.